Buenos días, soy el Dr. Anastasi de Clínica Sansa. Hablaremos hoy del aumento de hombros y de brazos. Es una intervención que se puede hacer como reconstructiva, por ejemplo, luego de un incidente, o por estética. Y podemos hacerlas en dos maneras, con prótesis o con grasa propia. Usualmente hablar de prótesis asusta un poco al paciente por el tema del tacto, porque piensa que el tacto luego no será algo de natural. Esto no es cierto porque las prótesis van postas no debajo de la piel, sino debajo del músculo. Por ejemplo, si hablamos del hombro, estamos hablando de un músculo que tiene tres vientres musculares y cada uno puede ser prótesisado. Si hablamos, en vez del brazo, tenemos el músculo bíceps y el músculo tríceps. Y los dos pueden ser prótesisados también. Cuando hacemos una intervención de esta, tenemos que hacerla en anestesia general. Y duran más o menos entre dos y tres horas. La recuperación es larga, es de un mes más o menos, pero luego el paciente puede volver a hacer vida normal y hacer también deporte sin problemas. La cicatriz cesará normalmente en la axila, pero si vamos a elegir prótesis de grande tamaño, podría ser necesario entrar por el brazo. Podemos usar también, como dice antes, la grasa propia. Pero para usar la grasa propia, tenemos que ver un paciente que tiene grasa de sacar con una liposusión, que puede ser, por ejemplo, de abdomen o de espalda. Y la grasa va posta debajo de la piel. Entonces, en este caso, sí, el tacto será diferente, porque será más suave respecto a aquel que puede ser un músculo o el que puede ser una prótesis. La recuperación aquí también es más o menos de un mes antes que volver a la vida normal, pero la cicatriz en este caso será una incisión mínima de donde entrar con la cánula. Por más informaciones o dudas, vos esperamos aquí en Clínica Sansa. Adiós.